Domingo 26 de mayo, Anaconda, Rezobar, Apeña, todos invitados, así que ya saben, ¡chora! Estudio Crédito, J.I.C. Asociados, Atraigo, Regencia de la Biblia, Runa de Alcubas, Los Máximos, Muchachos, Grandes Amisades, El Corazón de Guacamapa, José Neira, El Rey Neira, Corazón, C, S, 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 S Para todos aquellos que se arrepienten, de ese amor que tuvieron alguna vez, ¿Dónde es algo más alegre? ¡Grabáme la mano! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Levanta tu brazo! ¡Eso! ¡Y la gente más alegre! ¡Eso! ¡Y esa gente soltera! ¡Eso sí! Oye Dante, Solana Mariana y Culombra, Rive Serra, Rive Vargas, S, Cajamarca, un marazo, con cariño chicas Inocente, siempre fui de tus besos, me envolviste, ay, con poras mentiras Te presenté a mi mejor amigo, porque confiaba y no tenía malicia Me dejé llevar con tu belleza, no pedí nunca las consecuencias Que cualquiera iba a enamorarte, porque debí tirar tu sentimiento Me arrepiento de haberme enamorado Como un niño y no se te dio juguete Era lindo tenerte entre mis brazos Sin saber que tú siempre me engañabas Hoy te odio como nunca lo hice Porque duele saber que me engañaste Si supieras que ya no puedo verte Solo Dios sabe lo que te haría Oye mi amor, y tantas veces te entregué mi cariño Pero tú no supiste valorar Y para Estudio Jurídico G y C Abogados Asociados en Chiclayo Mañana, mañana, mañana voy Eso sí Y para Estudio Jurídico G y C Y para Estudio Jurídico G y C Y para mi gente reggae Eso sí, eso, eso La familia Silva, el reggae Buena Sole La familia Pérez Me arrepiento de haberme enamorado Como un niño y no se te dio juguete Era lindo tenerte entre mis brazos Sin saber que tú siempre me engañabas Sin saber que tú siempre me engañabas Hoy te odio como nunca lo hice Porque duele saber que tú siempre me engañabas Si supieras que ya no puedo verte Solo Dios sabe lo que te haría Me arrepiento de haberme enamorado Como un niño Como un niño y no se te dio juguete Y era lindo Y era lindo tenerte entre mis brazos Sin saber que tú siempre me engañabas Hoy te odio como nunca lo hice Hoy te odio como nunca lo hice Porque duele saber que me engañabas Si supieras que ya no puedo verte Solo Dios sabe lo que te haría Y para ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! Se logra Toda la gente promoviendo la marca Río Navalleque Se logra la industria Hip Hop Real Y manda ahora de la marca Navalleque ¡Eso! 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 ¡Así que sí, que sí! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Así mi amor! ¡Y para! La marca exclusiva Polos y camisas es online ¡Lena y mera! ¡Yeah! Tengo la mano para arriba Todo el mundo hace la mano para arriba ¡Quiero ver! ¡Lui Pantá la mano bien arriba! ¡Quiero ver! ¡Lui Pantá la mano bien arriba! ¡Lui Pantá!